¿Qué es el proyecto de sopas calientes para las comunidades más vulnerables del área metropolitana de Risaralda? Estamos abarcando más de 7.100 personas, estamos dando empleo porque cada una de las manipuladoras de estos puntos que están en promedio de 3 personas por punto van a recibir un ingreso diario y esas personas hacen parte de las comunidades que estamos beneficiando. Me estoy muy agradecida con el señor gobernador por ese apoyo que nos está dando aquí en esa ambasión. Somos unas personas que verdaderamente necesitamos mucho de todos. Y pues que le digo yo, que un Dios le pague y que me lo colme de muchas bendiciones.